Muy buenas tardes a todos, muy grato de estar acá en Andes, en este Consejo de Seguridad con la presencia de varios alcaldes de municipios de la región. Tuvimos la oportunidad de hacer un análisis muy detallado de la situación y de llegar a algunas conclusiones en compañía del señor Gobernador de la cúpula que queremos compartir con ustedes. El Ministerio de Defensa con la Fuerza Pública apoyarán y acompañarán la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Antioquia, como también el proyecto de integración tecnológica subregional de videovigilancia, con los cuales se espera brindar mejores condiciones de seguridad a los habitantes del departamento. O sea que se va a acompañar la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y el proyecto de integración tecnológica subregional de videovigilancia. En segundo lugar, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizarán el despliegue y ejecución del componente de seguridad del Plan Cosecha Cafetera, a efectos de tener seguridad focalizada y micro focalizada en las veredas, corregimientos y las vías, igualmente para contrarrestar la presencia de grupos delincuenciales en la región. Es decir, que hoy, nuevamente la Fuerza Pública ha adquirido el compromiso, a vida cuenta, primero de lo que son sus obligaciones y en segundo lugar de la importancia para la región de la cosecha cafetera de acompañar todos los componentes de seguridad, de manera que se trate esta de una actividad exitosa. General, por favor, vengan, acompáñenos, por favor. Generales. Tercero. En el marco del Plan Cosecha Cafetera, la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional apoyarán los patrullajes aéreos con un helicóptero y cinco drones para fortalecer la vigilancia rural. Es decir, que la seguridad de la cosecha cafetera estará acompañada por la Gobernación y la Policía con patrullajes aéreos, helicópteros y drones. De otro lado, el Comando Regional de Carabineros, al mando de un Teniente Coronel, se desplazará al suroeste antioqueño para liderar las actividades de vigilancia rural. Cuarto, el Ejército Nacional dispone un destacamento del Batallón de Fuerzas Especiales y un equipo de combate motorizado para apoyar la seguridad del Plan Cosecha Cafetera y el control de los corredores de movilidad. Como una acción, entonces, que permita sacar adelante el Plan de la Cosecha Cafetera, se dispone de un destacamento del Batallón de Fuerzas Especiales y un equipo de combate motorizado. En complemento a este plan, la Policía Nacional, con el acompañamiento del Ejército, continuarán con el plan de choque focalizado contra el homicidio y el microtráfico en los municipios del suroeste antioqueño. Se realizarán controles en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia. Es evidente el impacto muy negativo, muy peligroso que tiene el microtráfico y lo que se ha decidido hoy es avanzar en planes de focalización y microfocalización contra el microtráfico en los municipios de esta región de Antioquia. Por otra parte, la Policía Nacional, con la dirección de la Fiscalía General de la Nación, continuarán con las investigaciones para dar con la captura de los responsables de los últimos hechos de homicidio registrados en el suroeste antioqueño. Se ordena una ofensiva contra el Clan del Golfo y los grupos de delincuencia común organizada que dinamizan el homicidio y el microtráfico en la región. Séptimo, aunado a lo anterior, el GAULA Militar y Policial ejecutarán operaciones y planes específicos contra las extorsiones provenientes desde las cárceles y que afectan la región del suroeste antioqueño. Octavo, asimismo se ha instruido al señor Viceministro de Defensa, Airo García, para realizar las coordinaciones con la Gobernación y los alcaldes del suroeste para revisar con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior la situación de infraestructura carcelaria y hacinamiento en la subregión. Es evidente que este tema de la estructura carcelaria es un gran problema que tiene la subregión. Es un desafío muy grande y para efecto de avanzar en el mejoramiento de las condiciones, el señor Viceministro de Defensa hará las coordinaciones del caso con la Gobernación y los alcaldes y, naturalmente, el Ministerio de Justicia. Noveno, la Gobernación de Antioquia está adelantando y gestionando los proyectos para fortalecer la movilidad de la fuerza pública y la construcción de infraestructura orientada a la seguridad de los habitantes del suroeste antioqueño. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. ¿Por qué? Pues como ustedes saben, el tema de recursos es complicado y ahora con la pandemia y el COVID-19, pues la situación es todavía más difícil. Pero de todas maneras lo que queremos es, dentro de las dificultades que se presentan, ver cómo mejoramos asuntos de movilidad y de infraestructura que mejoren la seguridad en esta región. Décimo, la Policía Nacional con las autoridades de Gobierno y Salud del municipio de Jardín realizarán las coordinaciones para desarrollar los controles sanitarios y de seguridad en el municipio. Décimo, primero, se coordinará con el Ministerio del Interior la activación de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas, a fin de evaluar las respuestas y las acciones institucionales frente a los riesgos de seguridad y identificados en la subregión del suroeste antioqueño. Doce, la Policía Nacional prestará la asesoría y acompañamiento a la Gobernación de Antioquia para que se diseñe una estrategia complementaria a la realizada por la Policía de intervención contra la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para la subregión del suroeste antioqueño. Estas son entonces las conclusiones del Consejo de Seguridad, son los compromisos que hemos adquirido. ¡Gracias!